En las noches de tinieblas, despertamos a la bestia El aquelarre de Killing, feminidades que emergen y pisan fuerte Por Vanessa Vera Rock, con impronta femenina en tus oídos Levantamos a las caídas Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenides una vez más a El Aquelarre de Killing Este espacio donde les presentamos a mujeres, feminidades y disidencias Del mundo del rock que queremos que conozcan Como siempre, un saludo enorme y un abrazo para El Perno Roca Y Pablo Tassart de Killing Week por este hermoso espacio Y a la genia de Maru Aval en edición por tanta magia Y por dejar estas columnas tan bellas como ustedes las pueden escuchar Y ahora sí, empezamos con el aquelarre de hoy Un aquelarre especial Una edición especial, podríamos decir Porque vamos a hacer un poco de historia Vamos a recorrer y hablar un poco de uno de los movimientos musicales Más importantes de la década del 90 Y particularmente de la música hecha por mujeres, por supuesto Estamos hablando del movimiento Riot Girl ¿Estás supuestamente haciendo eso? Ok, sorry, ok, estamos empezando ahora We're Bikini Kill And we want revolution Girls Don't Know Hey girlfriend I got a proposition called something like this Tell you to do what you want Tell you to be who you will Tell you to cry right out loud You got some emotional, baby El Riot Girl es un movimiento feminista que nació a principios de la década del 90 en Estados Unidos Particularmente en la ciudad de Olimpia del estado de Washington Era un momento muy convulsionado Mucha gente con ganas de cambiar cosas De mover un poco el avispero Y en este contexto Las mujeres particularmente Estaban bastante cansadas del machismo imperante Sobre todo en la escena musical De ser vistas como las groupies Como las que no sabían nada de música De ser subestimadas Exactamente eso Y empezaron a juntarse Empezaron a armar redes A armar comunidad En el circuito Under De la ciudad de Olimpia Muy influenciadas por la cultura Do it yourself Del hacerlo vos mismo Del punk Y empezaron a generar una comunidad De mujeres artistas Y a colaborar entre ellas Generando lazos de trabajo Y de compañerismo Y aunque bueno Estamos hablando de la música Y del machismo que había En el ambiente musical Y demás El Riot Grrrl En realidad fue un movimiento Cultural Que abarcó muchas ramas del arte Por supuesto que Siempre mencionamos A las bandas que fueron parte Como Bikini Kill El 7 Babes in Toyland Brad Mobile Y muchas más Y una parte muy importante De los comienzos Y el desarrollo De este movimiento Fue la difusión De fanzines Pero vamos a hablar De eso en un rato Ahora Vamos a escuchar A las geniales Bikini Kill Parte fundamental De este movimiento Con un tema De su primer demo Estos son los comienzos Del movimiento Riot Grrrl Bikini Kill Con Candy Killing Wake Música Para matar La semana Bikini Kill Música Cause I surround you I really like you, baby I want to be your candy Decíamos antes que la cultura del do it yourself, del hacer lo mismo y particularmente del fanzine fue muy muy importante para el desarrollo del movimiento Riot Girl porque significó una plataforma, un medio de difusión para las ideas del movimiento Podemos nombrar varios fanzines que fueron muy importantes en ese momento, por ejemplo Shigsaw de Toby Bale, baterista de Bikini Kill, que hablaba de feminismo y punk Girl Shurms de Molly Newman y Alison Wolfe de la banda Brad Mobile y por supuesto Bikini Kill de Toby Bale y Kathleen Hanna que fue el fanzine antecedente directo de la banda del mismo nombre Todas estas integrantes formaron el fanzine Riot Girls que se considera que es el punto de partida del movimiento Todos estos fanzines se pueden encontrar en internet, si googlean Shigsaw, Girl Shurms, Bikini Kill, fanzine encuentran ahí al que le interese los fanzines online Y es muy interesante para ver lo que se estaba gestando cultural y socialmente en ese momento Bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock Estas son palabras de la gran Kim Gordon de Sonic Youth Y resume de una manera bastante directa el espíritu de este movimiento Seguimos en un rato, ahora vamos a escuchar a las fabulosas L7 con Showman ¡Suscríbete al canal! 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 La militancia política y el activismo siempre fueron muy muy importantes en el movimiento Riot Girl Que se inscribió en lo que sería la tercera ola del feminismo Que establece que no hay un solo tipo de mujer Que estamos determinadas por nuestras circunstancias sociales, personales, étnicas Y lo que el movimiento Riot Girl particularmente vino a poner de manifiesto Es que el punk, el metal, el heavy, el hardcore también son espacios para mujeres Por esto las letras hablan de abuso sexual, acoso, desigualdad de género, la homofobia, el empoderamiento femenino Y también las nuevas formas de sexualidad, todo bajo una perspectiva feminista con fuertes lazos con la teoría queer ¿Y qué pasaba en los conciertos? En los conciertos eran verdaderos espacios combativos Donde se ponía de manifiesto la militancia fuerte que hacían estas bandas Por ejemplo, Bikini Kill, Kathleen Hanna, su cantante en los conciertos Siempre llamaba a las chicas para que estén adelante Girls to the front, ¿no? Para empoderar a las mujeres en los conciertos Las quería ahí adelante del escenario También las alentaba a tomar el micrófono Si tenían algo para decir, algo para denunciar Los conciertos también fueron un espacio para que las mujeres se sientan empoderadas Y para que digan lo que quieran decir También podemos hablar de las movidas que hicieron a favor del aborto libre De la libertad sexual y reproductiva de las mujeres Como el festival Rock for Choice Con varias bandas exitosas de ese momento Que también se prendieron en la movida Y una parte muy importante también Es que repartían folletos en sus conciertos Con las letras de las canciones ¿No? Como para que el mensaje llegue de la manera más directa posible Toma, estoy cantando esto Vamos ahora a escuchar a Babes in Toyland con Sweet 69 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y si quieren conocer un poco más del movimiento riot girl les recomiendo tres películas que están buenísimas y que les van a dar un pantallazo general de lo que fue la escena riot girl en los 90 tenemos por un lado de punk singer del año 2013 que es un documental acerca de kathleen hannah kathleen hannah una de las figuras más importantes del movimiento riot girl cantante y fundadora de bikini kill la película muestra su vida contada en primera persona por ella desde su infancia sus comienzos en bikini kill cómo fue ser parte de una banda tan importante para la música también ella después tuvo una carrera solista muy rica y formó otras bandas como le tigre y julie ruin la verdad que es una vida súper interesante la de kathleen hannah y el documental está buenísimo lo encuentran en youtube subtitulado dato importante también por otro lado tenemos otro documental pretend we're dead la historia de el 7 buenísimo este documental con mucho material filmado de archivo porque a las chicas les encantaba ir con la cámara para todos lados así que dejaron muy muy buenos registros y bueno también habla de esto no de los comienzos de la banda de cómo era ser una banda de mujeres en los 90 cómo fue el auge y el descenso de la banda que hicieron ellas después bueno está buenísimo y el 7 en particularmente mi banda preferida del movimiento riot girl así que bancamos a full y por último les recomiendo una película de ficción llamada her smell con elisabeth moss como protagonista her smell está ambientada en los años 90 también y cuenta la historia de una cantante llamada becky something líder de una banda de mujeres de punk grunge llamada something she y cómo va mutando su vida y cómo va mutando la banda del auge de la fama a los descensos a la ruina y está buenísimo para ver desde adentro cómo se vive en una banda de chicas y cómo fue particularmente ser parte de una banda de chicas en los revolucionados años 90 así que esas son las tres recomendaciones de punk singer de kathleen hannah pretend we are dead de el 7 y la película her smell vamos ahora a escuchar a brad mobile con bruce violet gracias a los que nos reunimos a hacer un cambio climático y elание que no se puede hacer un cambio climático y el sistema de la música que no es bien Killing Week, música para matar la semana ¡Suscríbete al canal! Hasta acá llegamos con el Aquelarre de hoy dedicado al movimiento Riot Girl espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo que todas las ediciones del Aquelarre de Killing están subidas a Spotify así que si quieren volver a escuchar alguna edición o se perdieron alguna ponen el Aquelarre de Killing en el buscador de Spotify y ahí tienen todas las ediciones los dejamos con L7 y Fast and Frightening y las palabras de Donita Sparks su cantante Fast and Frightening es un homenaje a una hembra salvaje porque siempre odia que digan oh ella tiene pelotas ¿y por qué la gente dice eso? es tan ridículo ¿por qué hacen falta pelotas para ser feroz? que tengan muy buen fin de semana les mando un abrazo gigante chau 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 y chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!